La Asamblea General Universitaria juramentó a las nuevas autoridades del periodo 2019-2023 para rectorías, vicerrectorías, fiscal general y de 11 facultades. El economista Roger Armando Arias Alvarado asume un segundo periodo como rector, luego de ganar los tres sectores de la UES determinados como votantes en el Reglamento Electoral del Alma Mater. Junto a Arias, también fue juramentado como vicerrector académico el doctor Raúl Azcúnaga y como vicerrector administrativo asume el ingeniero Juan Rosa Quintanilla. Para el cargo de fiscal general de la UES asume el licenciado Rafael Larín. Las autoridades de las facultades juramentadas son las siguientes. Facultad de Ciencias Agronómicas, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Naturales y Matemática, Facultad de Ciencias Económicas, Odontología, Química y Farmacia, Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Facultad de Medicina, Facultad Multidisciplinaria Oriental, Facultad Multidisciplinaria de Occidente y Facultad Multidisciplinaria Paracentral.